... Buenas tardes, estamos aquí en IoT y estamos en un stand que habla por sí solo. Va de city, va de ciudad. Marta, ¿cómo se os ha ocurrido esta tecnología? Pues la verdad, como muy bien has dicho, va de city, va de ciudad y va de personas. Siempre decimos en la empresa que se trata de dar solución al servicio de las personas. Y esta es nuestra propuesta, esta vez nosotros es un Smart Totem que le llamamos, que es capaz de generar servicios a los ciudadanos, como por ejemplo, todo el tema de conectividad 5G, creamos áreas de trabajo alternativas que inspiren innovación, que inspiren y creatividad. También datos, evidentemente, datos de contaminación, de temperatura, etcétera, que puede ofrecernos este y otros servicios que nos puede ofrecer el Smart Totem, siempre también vinculado a la micromovilidad que fomentamos, la movilidad sostenible, que con eso es como nacimos. Va de City lo que hace es dar soluciones a las Smart Solutions a las ciudades. Empezamos con un aparcamiento de bicis, hemos ido evolucionando a un híbrido bicicleta-patinetes y ahora también a esos espacios de trabajo inteligentes para poder disfrutar personas como tú, como yo, etcétera. Marta, ya no podremos decir no teníamos cobertura, ahora ya no habrá excusa. Exactamente, exactamente, porque ahora, por primera vez en Europa, tenemos conectividad 5G con datos ilimitados, así que no tenemos ninguna excusa en poder decir que no tenemos cobertura. En el Mobile World Congress apostaban por el 5G justamente porque decían que era la tecnología que podría permitir las operaciones. ¿Podrán operar también en la calle? Exactamente, exactamente. De aquí nosotros, cuando ponemos una estación, lo que queremos es abordar que la estación sea lo más inteligente posible. Hablamos de estaciones de micromovilidad que fomentan la movilidad sostenible. También este concepto intermodal, el Smart Totem nos permite hacer esta combinación de, por ejemplo, una estación de tren, de ferrocarriles o de autobuses, por ejemplo, combinada con la micromovilidad y poder afrontar el reto de la primera y la última milla. Esos elementos urbanos nos permiten hacer eso. También veo que tenéis una pantalla donde vais a colgar información. ¿De qué forma y qué tipo de información penséis colgar aquí? Sí, exactamente. La pantalla digital precisamente lo que nos permite es poner lo que has dicho, ¿no? Información. Pues información de todo tipo. Desde el punto de vista municipal, en los ayuntamientos, son puntos de información y que el ayuntamiento tiene la posibilidad de poder abordar y dar la comunicación que quiera a los ciudadanos, ¿no? Y en empresas, en ubicaciones o en centros comerciales, en edificios de oficinas, etcétera, puede haber información corporativa e información que interese a las personas o a los trabajadores que van a trabajar en ese edificio y, por tanto, interactúan con la pantalla. Y eso es lo que nos da la posibilidad 5G. Y luego también, no me quiero adelantar, pero vamos, todo lo que es el vehículo conectado, el hecho de que haya la distribución en 5G, pues es un paso hacia adelante y cada vez más cercano al vehículo autónomo. O sea, vamos a hacer ciudades totalmente inteligentes, totalmente conectadas. ¿La persona va a quedar desconectada de tanta tecnología? No, precisamente vamos a hacer que eso no sea así. Siempre decimos, Iba de City, su visión es transformar las ciudades en ciudades más sostenibles, pero al servicio de las personas. Está muy bien el Internet de las cosas, estamos en una feria de IoT, ¿no? Pero al servicio de las personas. Y nuestro mobiliario urbano está encaminado en ese sentido a que vaya a eso, al servicio de las personas. Es importantísimo. La persona en el centro. Esto es la industria 5.0. Y ahí es nuestro fuerte. Muy bien, pues este era el testimonio de Marta, que dice que vamos a pasar del Internet de las cosas al Internet de las personas. Carlos Sánchez, GP News, Barcelona. Noticias ve op GTA Noticias ve opina Noticias ve opina Noticias ve opina Gracias por ver el video.